No vuelvo a amar Con tan profundo anhelo Me a cautivar Mi vida en las pensiones No vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Porque la voz Es una ave pasajera ¿De dónde anida? Entorpece al pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Porque el amor Es una ave pasajera ¿De dónde anida? Entorpece al pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás